Y doy a Medilla, ¿qué tal? Buenas tardes. Arrancha León. ¿Cómo ha pasado el Ecuador de la campaña? ¿Está siendo muy diferente a otras, ahora que tiene que estar en todos los lados como Secretaría General del Partido? Sí, realmente hay que decir que sí, que está siendo diferente. La última campaña la viví desde el Gobierno y también era diferente, pero yo tradicionalmente, a lo largo de todos los años de participar en los comités electorales, pues lo vivía un poco más desde las tripas, desde dentro, haciendo una actividad muy concreta en un comité electoral y viviendo mucho más de cerca la planificación. Ahora, bueno, me dedico a otras cosas dentro de la campaña. ¿Qué nota? Cuando están ustedes en la calle, supongo que les pararán, yo creo que a todos los candidatos les para la ciudadanía. ¿Qué les dicen? Bueno, fundamentalmente la gente se te dirige pidiéndote trabajo, ¿no? Y que se mejore la situación económica y sobre todo también otra de las preocupaciones. Y la verdad es que la gente de la calle la clava con lo de las encuestas, ¿no? Hay que decirlo. Les preocupa la corrupción, muchísimo. Y les preocupa que los que estemos en los cargos seamos honestos, hagamos las cosas bien. Yo creo que las personas pueden entender que cometamos errores de gestión. Oye, nadie es perfecto y te puedes equivocar, pero lo que no perdonan es que metamos la mano al cajón los políticos, ¿no? Y eso es lo que se traslada, empleo y limpieza, honestidad y dedicación. Y de empleo, ustedes que han estado tantos años en la gestión en el gobierno vasco, que están en ayuntamientos desde hace décadas, ¿ustedes qué les dicen? Porque claro, han estado ahí, pueden hacer cosas, han podido hacer cosas. Bueno, en el gobierno vasco hemos estado bastante poco tiempo, ¿no? Podríamos haber estado más si los ciudadanos nos hubieran dado la confianza, nos la retiraron y estamos en la oposición. Y desde la oposición estamos haciendo cosas. Pero ahora que lo que toca no es gobierno vasco, lo que toca son ayuntamientos, yo siempre pongo el ejemplo de Carlos Totorica. Si tú tienes, como dice él, una mirada a medio y largo plazo, puedes construir soluciones para las personas. En Hermoa se ha construido el pueblo y las políticas de empleo a medio y largo plazo. En Hermoa se ha hecho una política de empleo que ahora está facilitando que el desempleo en ese pueblo sea dos puntos inferior a la media de Euskadi. Se ha invertido en innovación en un pueblo como Hermoa. Está totalmente cableado por red. ¿Para qué? Para que empresas punteras puedan ir a ese pueblo y generar empleo de calidad, que es el futuro claramente para nuestro país. ¿Y también para qué? Para que cuando seamos mayores podamos tener asistencia en el domicilio. Para eso es necesario tener una fibra buena, de buena calidad, para que te llegue toda la información a casa. Por lo tanto, se puede planificar mucho y bien. Y también me contaba una cosa muy interesante, al hilo de otra de las preocupaciones de la ciudadanía, que es los desahucios, el tema de la vivienda. La vivienda preocupa porque es un puntal, la vivienda digna para desarrollar una vida autónoma. Y Carlos me contaba el otro día que estuve con él en Hermoa que él ha conseguido que varias familias de Hermoa, a través de los planes de empleo locales que nosotros los socialistas pactamos con el PNV en los presupuestos del gobierno vasco, no pierdan su vivienda. Porque detectaron a tiempo que estaban impagando la hipoteca de su casa y eran familias en las que había niños y, por lo tanto, a través de los planes locales de empleo que nosotros aprobamos, les buscaron empleo. Y con ese empleo que hacen anualmente, consiguen pagar la hipoteca y no caen en la pobreza. Porque cuando tú entras en una barrena de esas, toda tu vida se desmorona. A mí me pareció impresionante ese testimonio. Y eso se puede hacer desde los ayuntamientos. Por lo tanto, cuando se dice que todos somos iguales, yo creo que no se puede consentir que nos digan eso, que todos soyamos iguales. Y además hay que decirle a la gente, hay que darle esperanza. Es decir, si tú sabes gestionar bien un ayuntamiento, y los socialistas lo sabemos, porque hace poco salía en el país, no sé si tuviste ocasión de leerlo, seguro que sí, que de los 10 ayuntamientos, que mejor... Con Portugalete, con... Bueno, estaba también Santurchi. Sí, Baracaldo. Baracaldo. Se está... Estaba Eibar. Pero bueno, todos ellos han sido ayuntamientos que hasta el día de hoy están gobernados por socialistas o que durante un largo periodo de tiempo, esa mirada de medio, largo plazo, donde se construye el sustrato de la industria y del empleo, ha estado gobernado por socialistas. Entonces, es verdad que se pueden hacer muchas cosas y a la gente hay que darle esperanza. Y hay que decirle que el poder de la democracia es la grandeza del voto, ¿no? Da igual lo que ganes a final de mes, da igual lo importante que seas o no, eres fundamental. Y tú con tu voto puedes quitar o poner gobiernos. ¿Qué se juega el Partido Socialista de Euskadi en esta campaña? Creo que era Tutorica también el que venía a decir, no lo decía con estas palabras, obviamente, virgencita que me quede como estoy, ¿no? ¿Sale a empatar? ¿Cuáles son sus objetivos? No, hombre, con esto que te acabo de contar y con la vocación con la que estamos en política, salimos a ganar. ¿Por qué salimos a ganar? Eso dicen todos, ¿eh? No, pero, hombre, luego al final los ciudadanos deciden, evidentemente, ¿no? Pero nosotros salimos con la creencia firme de que, aunque no tengamos la verdad absoluta, tenemos el compromiso con la gente de querer solucionarle los problemas. Y sabemos hacerlo. Y tenemos prueba en nuestros ayuntamientos y en los gobiernos por los que hemos pasado de que sabemos hacer las cosas. ¿Habremos cometido errores? Seguro que sí. Porque siempre que tomas decisiones, corres el riesgo de equivocarte, ¿no? Y ahora mismo tienen poco poder municipal. Es decir, no sé si el objetivo es conservarlo, es ir a por más. ¿Cuántos ayuntamientos tienen en Euskadi? Tenemos siete. Siete ayuntamientos. Siete ayuntamientos, sí. Hombre, a ver, yo aspiro a que mis alcaldes revaliden la confianza de los ciudadanos, evidentemente, porque todos y cada uno de ellos han hecho una muy buena gestión. Los ciudadanos les valoran muy bien. Yo cuando voy con ellos por la calle les noto que conocen muy bien los problemas que tienen sus vecinos y vecinas. Les reconocen y están al cabo de la calle de todo lo que pasa, ¿no? Entonces, yo espero que se revalide la confianza de los alcaldes que tenemos ahora mismo y aspiro a poder ser un partido que determine las políticas de este país, ¿no? Yo creo que es muy importante. Eso es lo que yo aspiro. Usted llama en los mítines a construir un cinturón rojo de ayuntamientos como contrapeso a un PNV incapaz. Yo se lo he oído desde que vino Pedro Sánchez a Baracaldo. Creo que fue la primera vez que se lo escuché. En los discursos parece que el PNV es el principal adversario. Y, sin embargo, estamos dando por sentado. Y usted ahora hablaba de que el Partido Socialista aspira a... venía a decirnos a condicionar a condicionar las políticas del país, etc. Parece que todos damos por sentado que habrá pactos. Y por descarte con el PNV. Y, sin embargo, ustedes en los mítines van a por el PNV. Mira, por un lado representamos modelos de país totalmente diferentes y políticas totalmente distintas. Y decir que el día 25 no vamos a acordar con nadie es mentir. Y yo creo que a los ciudadanos no se les puede mentir. En Euskadi siempre ha habido mucho fraccionamiento del voto. Somos un país muy plural y creo que aquí se va a hacer más compleja la política porque fuerzas políticas aparentemente emergentes seguro entrarán en juego, probablemente, y tendremos que conjugar con ellos qué acuerdos se hacen. Pero los acuerdos son necesarios para sacar adelante las políticas. Porque al final, si tú te enrocas en tus posiciones frente a las del otro, el que pierde es el ciudadano. Y yo, la verdad, no estoy en esto para que pierda el ciudadano. Bueno, o sea, yo para eso me voy a mi casa que creo que hay cosas muy interesantes por hacer también en otras facetas de la vida. Entonces, yo estoy aquí para ayudar. Cuando estuve en el gobierno traté de hacer políticas que ayudaran a la gente en justicia, en derechos humanos, en lo que era mi área y el gobierno de Pachi López intentó eso en todas las áreas y en la responsabilidad que yo tengo ahora y es lo que les traslado, ¿no? Sí. ¿A nivel de país o sitio a sitio? A ver, yo creo que hacer ahora mismo una aproximación a lo del día 25 es como... Sería muy complicado. Yo sé que es difícil porque además no conocemos los resultados. Lo digo por una visión de conjunto, de por lo menos las intenciones. Porque, y se lo pregunto a todos los que pasan por aquí, simplemente por saber y por ver una coherencia entre lo que ustedes plantean y lo que luego se hace. Hace cuatro años, por ejemplo, el Partido Socialista ayudó a que la diputación foral de Álava fuera a manos del PP y luego Charly Prieto ha estado tres años echando pestes de aquel tema. Por eso le planteo si será en función de cada sitio, habrá una política común coherente en todos los... Creo que va a ser muy difícil hacer una visión global, ¿no? Yo creo que hay que esperar al día 25. Creo que cada territorio, fruto de la construcción institucional que tenemos en este país y de la idiosincrasia de cada territorio, la deriva política y la fotopolítica de cada territorio es muy diferente. Por lo tanto, el día después va a ser muy distinto en cada pueblo, en cada capital, en cada territorio y lo importante o lo que a nosotros dos socialistas nos va a importar en cada momento a la hora de llegar a acuerdos de cualquier tipo, a todos los que hemos llegado hasta ahora, es que sirvan para solucionar los problemas de la gente porque si no, no podríamos mirarles a la cara a los ciudadanos y yo ahora voy por la calle con la cabeza muy alta porque sé que todo lo que he hecho lo he hecho pensando en los ciudadanos y además hemos ido poniendo soluciones que el tiempo nos ha dado la razón y otras fuerzas políticas que hacen discursos ahora como si estuviesen descubriendo el mundo resulta que son cosas que nosotros ya llevamos haciendo en Euskadi gracias a las políticas socialistas mucho tiempo, ¿no? Por lo tanto, creo que yo no hablaría de acuerdos todavía porque creo que sería confundir a la gente y no serviría de nada, de verdad. Le ponía a usted a otras formaciones últimamente parece por lo menos por las encuestas los resultados de las europeas también lo decían que el país está escorando un poco hacia la izquierda cada vez hay más votantes progresistas más votantes de izquierdas pero aquí da la impresión de que va a estar el voto muy disperso y van directamente a por el voto socialista Pablo Iglesias de Podemos acaba de pedir el voto a los que votaron al Partido Socialista en 1982. Está claro que todo el mundo quiere parecerse al Partido Socialista yo por lo tanto lo que le digo a la gente es que voten al auténtico y no a las imitaciones a las falsas imitaciones nosotros somos la garantía de 136 años de trabajo por los derechos de los ciudadanos que hemos cometido errores seguro como cualquier partido que ha gobernado durante muchas ocasiones pero que también tenemos la garantía y el aval de que sabemos a dónde vamos y la gente nos puede identificar perfectamente quiénes somos qué hemos hecho y qué queremos hacer nosotros decimos claramente qué políticas queremos hacer yo creo que eso es fundamental hay que contarle a la gente para qué quiero que me votes para quién quiero que me votes y no simplemente decir cosas de estas tan etéreas que bueno es una frase así como muy bien hecha pero luego detrás no hay nada ¿no? Le preguntan por el canon de vivienda estos días que está saliendo lo digo porque hay muchos temas que están aparcados en los que ustedes han partido el bacalao y están liderando por ejemplo este tema el de la LTH que usted se lo guarda para plantearlo después de la campaña electoral le preguntan por ese tema por el tema del canon de vivienda cómo ha sentado los últimos movimientos Sí, bueno yo creo que en la calle la gente te habla de la RGI te habla de la vivienda del problema de la vivienda también de la ley de vivienda que estamos defendiendo los socialistas en el Parlamento Vasco del canon del derecho subjetivo de todo este escándalo que ha intentado montar el portavoz de gobierno tratando de sembrar la alarma tipo maroto en Vitoria bueno yo lo que les digo es que no tienen que preocuparse en absoluto que el objetivo principal es movilizar las viviendas al alquiler y que seguramente los afectados por el canon cuando se ponga y en la cuantía en la que se decida poner que solo serán los ayuntamientos en su caso serán los bancos los grandes propietarios de viviendas vacías no el particular la mayoría de la gente solo tiene una vivienda cuando tiene algo bueno antes de despedirle le doy a Mendía le tengo que preguntar por el caso Cuchabank hoy hemos conocido que la acusación popular ha denunciado que Miquel Carriz es el exdelegado del gobierno socialista habría cobrado la prestación por desempleo mientras estaba recibiendo dos sueldos uno de Cuchabank y otro de Iberdrola ha hablado con él sabe algo del asunto pues yo de ese asunto ya comenté todo lo que tenía que comentar como secretaria general tomé las decisiones Miquel Cabices no forma parte de la ejecutiva ni del partido socialista por decisión propia también yo solo espero también como ciudadana y como secretaria general que la jueza y la fiscalía en su caso aclaren todas estas circunstancias para que no haya ninguna duda con respecto a un uso de una prestación de desempleo como es esta no porque sea un caso concreto este sino en general yo creo que la gente lo que quiere saber es que todo se usa debidamente ya no quiere saber nada del asunto por lo menos no le ha llamado a Miquel Cabices ¿no? no quiero extenderme más sobre este asunto pero no he hablado con él y doy a Mendía suerte el 24 de mayo gracias gracias